Hoy toca hablar de manga y tenemos Detonation Island, originalmente conocido en Japón como Bakun Retou. Y este es el pedazo de integral de Tochal que Norma Editorial nos publica, conteniendo toda la obra en este volumen. Y vamos a ver de qué va este manga. Bueno pues aquí tenemos un manga fascinante que explora la vida juvenil, las motocicletas y la rebeldía en su estado más puro. Y es que tenemos una historia que nos lleva al Japón de los años 80 y sigue el viaje de jóvenes que viven al límite dentro de esa cultura de los bosozoku o pandillas de motoristas japoneses. Así que si te gusta esta temática juvenil rebelde, a lo Tokyo Revenger, pues vamos a disfrutar bastante de esta obra completa. Bueno, ¿de qué trata este manga, Detonation Island? Bueno pues es una historia que se centra en Takeshi Kitano, un joven que empieza su secundaria y que se siente atrapado en el ambiente monótono de la sociedad japonesa. Takeshi descubre la emoción y la libertad en el mundo de los bosozoku, de estas pandillas de motociclistas que desafían las normas con su estilo de vida al margen de la ley y sus espectaculares exhibiciones en las calles. La trama sigue su entrada en este mundo, vemos como Takeshi se introduce en estas pandillas, vemos también como persigue esa lucha por encontrar su identidad y su evolución en medio de esta adrenalina de la camaradería y del peligro. El manga se aleja de la acción pura y se adentra en una representación cruda de la juventud en Japón, donde estos jóvenes buscan escapar de la rutina a través de estas motocicletas y de la velocidad. Las historias pues no idealizan ni glorifican a estas pandillas, sino que hace todo lo contrario, muestra sus lados más humanos pero también sus vulnerabilidades, haciendo que se sientan también partes humanas de toda esta trama que desarrolla la historia. Uno de los puntos más fuertes de este manga es cómo se desarrolla a los personajes, en particular al protagonista, a Takeshi. Al principio Takeshi es un chico algo ingenuo que busca encajar, pero a medida que se adentra en el mundo de estas bandas, enfrenta pruebas que lo obligan a cuestionarse qué significa ser libre, qué significa ser valiente y leal. Su desarrollo es profundo y a menudo complejo, porque el manga explora los dilemas de identidad y pertenencia que muchos jóvenes enfrentamos o enfrentan. En cuanto al arte, el dibujo de Tsutomu Takahashi es muy característico y aporta mucho a la atmósfera de su historia. Tenemos splat pages brutales donde se siente esa adrenalina y ese peso rebelde que el manga da. Tenemos un estilo con un arte realista, crudo y detallado, que captura perfectamente la estética de la época de los 80 y la emoción de las carreteras o de esas carreras en moto. Las escenas de acción son bastante dinámicas y las ilustraciones de las motos están llenas de precisión, lo que demuestra la dedicación de Takahashi para reflejar la pasión de los Bo Sozoku. Y es que vemos motos muy bien diseñadas. En definitiva, este manga, ¿a quién se lo recomiendo? Si eres un fanático de las historias de crecimiento personal ambientadas en épocas pasadas y te gusta explorar subculturas, este manga es una auténtica joya. No es una historia de acción exagerada ni un relato de héroes, sino una obra más íntima y reflexiva que muestra el lado humano de la rebeldía. El manga es ideal para quien busca una narrativa que profundice en temas como la identidad, la juventud, el impacto de las elecciones difíciles. Y bueno, es un manga poderoso, lleno de profundidad. A través de la vida de Takeshi y su círculo de amigos, la historia nos va a ir llevando a explorar temas universales que resuenan a cualquier lector, independientemente del contexto en el que estemos. Como digo, esa búsqueda de la libertad, el deseo de pertenecer a algo, esa rebeldía inicial de la adolescencia, son temas que se sienten muy auténticos y totalmente atemporales. Porque todos, a lo largo de la historia, hemos vivido, hemos crecido. Así que, como digo, si buscas una historia diferente, lejos de los clichés de los héroes convencionales, y quieres sumergirte en un mundo apasionado y peligroso, este cómic de Tonation Island es una excelente elección. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido para conocer un poquito más sobre mangas. Y si te ha gustado, si lo has leído, déjame tu opinión en comentarios, no olvides darle un like y suscribirte sobre todo para estar al tanto de más reseñas. Y dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.